Hola amiguitos, bienvenidos a mi programa La Biblia para Niños. Hoy tendremos una hermosa historia, el buen samaritano. Pero antes quiero saludar a un invitado especial. ¡Bienvenido Josué! Gracias Josué por tu invitación. Pero hoy tenemos una historia de la Biblia muy hermosa, el buen samaritano. Sí Josué, hoy aprenderemos qué es amar al prójimo como a uno mismo. Como lo menciona Marcos 12.31. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué opinas de este pasaje Josué? Sí, tenemos que tratar a las personas como a su gusto que nos traten a nosotros. Muy bien Josué. Un hombre le preguntó a Jesús quién es mi prójimo y Jesús le contó la siguiente parábola. Un hombre que venía de Jerusalén a Jericó por un camino, los lazones lo esperaban para robarlo y quitarle todas sus pertenencias. Se hizo él, le quitaron todo y lo golpearon hasta dejarlo en el camino mal herido. Después de un buen tiempo pasó un sacerdote y lo miró, pero no hizo nada para ayudarle y siguió sin importarle. Y luego pasó por el mismo camino un levita, servidor del templo de Dios. Y al verlo tirado, no le importó el sufrimiento del hombre. Pero un samaritano que era odiado por los judíos, tuvo compasión de él y lo ayudó y cuidó sus heridas. Y lo llevó a una posada porque él cuidó de él toda la noche. Se hizo él, al otro día le recomendó al posadero que cuidara de él y le dejó dinero para que recuperara sus heridas. Luego Jesús preguntó a los que estaban escuchando la parábola que quién había sido el que tuvo misericordia del Señor. Y todos contestaron que el samaritano tenía mucha misericordia del Señor. En esta historia, Jesús nos enseña que debemos amar al prójimo como este samaritano que no conocía al hombre, tuvo compasión y lo ayudó. Y recuerden, amiguitos, que tenemos que ser como el buen samaritano. Gracias, Josué, por acompañarnos en este programa La Biblia para Niños. Gracias, Josué, por tu invitación. Escríbanos y déjenos sus comentarios. ¡Chao! 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 ¡Chao!